Muy buenas tardes cliqueros y bienvenido un día más al canal. Bueno, he pedido disculpas por haber tardado más de un mes en subir un vídeo, pero para un activo laboral y familiar pues no he podido subirlo, ¿vale? No he tenido tiempo y tampoco iba a hacer reseñas de calidad, entonces preferí no subir vídeos, ¿de acuerdo? Pero ya estoy aquí, otra vez vuelto, tenías muchísimas ganas también de grabar vídeos. Y hoy voy a empezar, como voy a comentar, un libro que se llama Entre Sombras, de Lucía Solá Frasquet y publicado por la editorial Cine Rata Editores, ¿de acuerdo? Y bueno, desde aquí mandarle las gracias a esta editorial por haberme mandado el libro y confiar en mi canal para dar a conocer este magnífico libro. Es un libro que me ha impresionado, ¿vale? Voy a empezar así un poquillo, dando cosas generales de lo que a mí me parece el libro. Y me ha impresionado mucho, porque aparte de tener temáticas fantasías, temáticas juveniles, si es verdad que trata ciertos temas, que es para un público, bueno, se podría decir que son para adolescentes de bachiller un poco, ¿de acuerdo? Que ya van tocando temas de filosofía para personas que se preocupen o que les guste pensar sobre el bien y el mal, si el conocimiento, si todo el conocimiento que existe en el mundo está al alcance de la humanidad o debería de estar al alcance de cualquier tipo de persona. Entonces, pues, es un libro que te hace reflexionar muchísimo y a mí personalmente eso me ha gustado bastante. El libro se centra en una chica que se llama Cassia y a ella, bueno, a ella siempre le han acompañado un ente, un ente que solamente ella puede ver, ¿de acuerdo? Es como un ángel para... bueno, es un ángel, ¿de acuerdo? Que cuida de ella. Y, bueno, ella, pues, a lo largo del libro se va a ir desarrollando, van a ir pasando los años, pero si es verdad que en su adolescencia se entera de que ella es adoptada, lo cual le hace tomar como el mal camino, esa gente se alejará de ella, lo cual le hará, pues, salir de ese mal camino para volver a ser como ella era antes, incluso mejor todavía, y ya conseguir entrar en la universidad, irá a la universidad de Oxford, si no recuerdo mal, sí, era en la universidad de Oxford. Allí encontrará personas que, igual que ella, tienen ciertos poderes, ciertos poderes, habilidades para leer mente, manipular objetos, etcétera, y también ella tendrá un mentor, por así decirlo, que es Erick, y que le enseñará cómo poder potenciar todo su poder, ¿no? Toda su energía para poder aumentar ese poder que ella tiene dentro y que no sabe cómo controlarlo todavía. Y dentro de esa orden también habrá personas que querrán tanto al poder que no dudarán en ningún momento en querer que ella sea una a la orden solamente para que siga su ideología. Lo que, bueno, entrará un poco ahí el tema este que he mencionado antes de por qué en un libro de este tipo de temáticas entran ciertos aspectos que son bastante adultos, creo yo. Bueno, ¿de acuerdo? Este es más o menos así por encimilla, resumen del libro. Y hoy me vais a permitir que haga una excepción. Ya sabéis que yo suelo empezar por los aspectos negativos y después ya terminar con los negativos, metiendo entre medias uno y otro. Pero voy a empezar por el aspecto, el único problemilla que yo le he visto al libro. Si es verdad que yo soy una persona que a mí me gusta que la historia sea totalmente cronológica. Que vaya desde el pasado hasta el presente sin ningún tipo de saltos temporales que me hagan perderme un poco. Y en este libro, pues es verdad que la primera parte tiene esos saltos temporales que a mí, pues como que me desvían un poco el centro de atención de la historia. Entonces, para mí sí es verdad que eso ha supuesto un punto negativo porque me perdía y cerraba el libro. Si es verdad que después lo recuperaba y lo he seguido leyendo y al final lo he terminado porque la verdad es que enganchaba bastante el libro. Pero si es verdad que había ciertos puntos en los que yo me perdía por completo y no sabía cómo continuaba la historia. No sabía si estaba en el pasado, si estaba en el presente. No lo sabía. Y eso es lo único negativo que yo le veo al libro. Si es verdad que gramaticalmente es decir, la forma en la que ha escrito la editora es un lenguaje bastante sencillo no crea ningún... es para todos los públicos se podría decir, ¿vale? porque es muy sencillo de leer. Entra un poco también en la parte erótica un poco pero sin llegar a ser demasiado explícito. Entonces es algo que a mí personalmente me ha gustado porque es un libro que es de fantasía pero parece que es dirigido también para un público más adulto. ¿De acuerdo? Entonces es algo que yo que sé que hay otros libros, ¿no? que son también para adolescentes y eso pero que explotan quizás este aspecto demasiado en comparación con... en cómo lo ha hecho esta editora que la verdad es que está bastante bien hecho. Plantea, por así decirlo, ¿no? como los problemas, las inquietudes que tiene un adolescente, ¿no? Cualquier tipo de... cualquier adolescente, ¿no? en su vida, conforme va creciendo conforme va experimentando, etc. Y entonces es algo que a mí personalmente me ha gustado pero muchísimo, muchísimo. Ya, bueno, por generar la historia la verdad es que está bastante bien. Se sigue fácilmente quitando esos puntos, ¿no? en los que yo me perdía pero después cuando llega ya la segunda parte cuando entra ya en la universidad es increíble como entra en temas esos en temas más adultos además se desarrolla la historia de una forma tan fácil que dice es mentira que en tan poquitas páginas haya metido tal cantidad de información después también, perdonadme estoy un poquito desfriado después me ha gustado muchísimo que esos aspectos de... bueno, esos temas que yo digo que son así como más adultos más de pensar de reflexionar bueno, la autora ha dado varias opiniones no solamente una ha dado varias opiniones argumentándolas muy bien poquitas relativamente poquitas páginas son 250 235, perdonadme y no sé, a mí la verdad es que me ha impresionado bastante yo no sería capaz de hacerlo y la verdad es que plantean muchísimas cosas en muy poquitas páginas muy bien argumentado muy bien escrito gramaticalmente correcto que es algo que sinceramente yo valoro muchísimo sin falta de ortografía tampoco y algo que a mí personalmente me ha motivado muchísimo más para la segunda y la tercera parte prácticamente es que me lo he leído en menos de de dos días la verdad y algo que yo valoro bastante el final de la historia sí es verdad que aunque yo me lo esperaba sí es verdad que las misiones quizá por los que llevaban por los que se resume al final bueno perdón permíteme ser redundante ¿vale? pero por los que se resume al final el por qué hacían lo que hacían me ha parecido bastante no sé bastante chocante poco bueno más que chocante poco esperado no imaginaba que fuera a desarrollarse así sí es verdad que alguna cosa y así se entendían ¿vale? sí a lo mejor era de esa fecha pero la verdad es que increíble como como al final se ha resuelto la historia no resulta en el libro ¿vale? fácil una cosa que sea fácil de haber puesto al final porque la verdad si hubiese sido demasiado fácil ¿vale? pues lo diría pero ha estado bastante bien el número correcto de por lo menos de páginas ¿no? el que le han dado también ha sido bastante correcta la forma en la que ha escrito en la que ha escrito al final ¿vale? sin alargarse demasiado pero tampoco en hacer un final demasiado que no se que no se ve lo que quiero explicar es que no se no se ve que ha tenido prisa en escribir el final sino que cuando ha llegado ha llegado el momento de terminar el libro y tampoco ha querido alargarlo más tampoco ha querido meterle relleno lo cual agradezco porque hoy día es muy fácil encontrar el libro en lo que se ve muchísimo relleno y este no ha sido la ocasión ¿no? entonces es un libro que para mí se merece muchísimo y que lo leáis que nos guste los temas de fantasía juvenil y eso va a encontrar y bueno además es un libro que lo hará pensar que no es solamente que se quede en un libro tal cual es que lo hará pensar lo hará reflexionar sobre temas que no es habitual pensar todos los días entonces eso yo lo agradezco bueno agradezco a la editorial que me lo haya mandado he disfrutado muchísimo con el libro abajo pondré el enlace al libro y a la editorial y nada ya sabéis muchísimas gracias por ver el vídeo suscribir comentar compartir y nada que nos vemos en el próximo vídeo